Viene cruz, tu bailar, todo es puro, muchas veces, tu preciosa, si me besas, te hago cosas, tú, siempre mía, tú serás, tú, si me besas al bailar. Viene cruz, tu bailar, todo es puro, muchas veces, tu bailar, todo es puro, muchas veces, tu bailar, todo es puro, muchas veces, tu preciosa, si me besas, te hago cosas, tu, siempre mía, tú serás, si me besas al bailar. Viene cruz, tu bailar, todo es puro, muchas veces, tu bailar. ¡Viene cruz, tu bailar. ¡Viene cruz, tu bailar! ¡Gracias! 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 ...¿Y dicen sígalo, sígalo, sígalo? ¿Qué pasó Domingo? ¡Gracias! 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 Gracias a todas las personas en Tour de Fat. Nos amamos este cuerpo del malo, saludable y malo. No lo entiendo. Un bello de día, un bello de bicicleta, un bello de tripas. Gracias a todos los americanos, colombianos, venezolanos, mexicanos. ¡Todos se juntan! Este es el diablo. ¡Gracias! Siento que esta noche saldré. Siento que un nacido te entré. Sé que me comunicaré con el diablo. Siento que esta noche saldré. Siento que un nacido te entré. Sé que me comunicaré con el diablo.